aquí comenzó el agua del plebe eso es el agua del plebe bajando para acá toda esta vaina ahora está seco pero eso había que bailar aquí comenzó el verdadero problema esta es la carretera aquí ahí hay 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 ve 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 Aquí fue, a tierra la valla de aquí, el desastre, el desastre. Frente a una escuela, donde aquí, el cuero duro corazón, el cuero duro no tiene espacio por ningún lado. Aquí está la cosa grande, es una posigla, es seguido lo que hay, es para seguido lo que hay aquí. Aquí hay que pasar el paso obligado. No es que no. No es que no. 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 el agua barrio con todo la tierra ¡Suscríbete!